¿Qué es el racismo? ¿Qué es el racismo? ¿Qué es el racismo? ¿Qué es el racismo? Claro, veo racismo cada día en pequeñas microacciones es imposible no verlo la gente que me toca el pelo en la calle por ejemplo, que ni me conoce en ese sentido afortunado yo vengo aquí como un inmigrante con una carrera detrás, con un idioma también que puedo dominar, que el inglés que me abre muchas puertas entonces en ese sentido no tengo la dificultad de tener que patear piedras para poder llegar a lo que yo quiero ser vengo a estudiar también, que también me abre la puerta estudiar en una universidad acá pero el tema de inmigración, el tema sentimental, el agobio constante de saber que toda relación interpersonal puede que se acabe el día de mañana, porque simplemente no puedo seguir acá bueno, me desvela o sea, de hecho, cuando me despierto por la noche digo, mierda, me quedan 5 meses de visa o me quedan 4 meses de visa y luego tengo que renovarla tener una cierta cantidad de dinero que no siempre la tengo, conseguirme con amigos para poder presentar papeles que una burocracia no sé si necesaria tal vez lo es pero la larga es ridícula y cansadora entonces... el racismo se acabará algún día bueno, ojalá pero mientras tanto es un trabajo constante de pedagogía de información y a veces yo no tengo la paciencia de explicar algún día lo que es el feminismo y por qué debería apoyarme simplemente tienes ganas de mandarlo a la mierda y ya está sí, a veces no tengo ganas de explicarlo y está súper bien pero apoyar a otras mujeres ser pedagoga cuando lo quiero y cuando puedo esto es lo que intento hacer cada día o sea, simplemente por haber nacido en el lugar no sé si incorrecto pero no es correcto para donde estoy ahora entonces... es cansador hay que seguir las reglas muchas veces hay que hacerlas y tratar de no pasárselas pero agobia y cansa me vine conociendo las reglas sabía que iba a ser así pero ya estando aquí jugando el juego soy muy optimista sí, soy muy optimista porque siempre llego tarde siempre pienso que lo puedo hacer doy deadline o sea, sí lo hago para tal día y al final veo que trabajo toda la noche para respetar realmente la deadline que me he dado a mí o sea, soy súper optimista en todo lo que hago cada día en confiar en la gente desde el principio o sea, soy alguien optimista ¿pero tú confías en el sistema? ¿el sistema capitalista, neoliberal? llamémosle como es capitalista, neoliberal ¿confías en esto? diría que soy... nunca lo pensé realmente pero diría que soy una persona que sigue las reglas claro, yo por eso siempre he procurado seguir todo tipo de reglas y jamás creo que me lo voy a saltar en ningún caso me imagino una situación de extrema necesidad pero no creo que sea así en mi país tengo la suerte de la estabilidad también entonces no tengo el riesgo ni mi país se encuentra en un riesgo inminente de desestabilización entonces en ese sentido me volvería tranquilo y tal vez con la gana de volver pero sí es estresante tener que saber que yo creo que básicamente lo afectivo o sea, uno no puede construir no puede, por ejemplo tener un cuarto al nivel que uno le gustaría tener o los mismos los bienes materiales o sea, uno viene con dos maletas y después tiene que irse con dos maletas igual no puedes crecer en ese sentido aquí, en el turno de la cintura casi todos los europeos enter freely excepto los desistos como los criminales como los criminales por todos los niños hay una examinación para weed out los que son con problemas y peligros y peligros y peligros los derechos en la cintura ¿por qué se ha ante? los derechos los derechos de nueva país los grupos de europeos que se han ido antes de la cintura los derechos de la cintura se han ido de la cintura en el cintura Gracias por ver el video.